Hace unos días, los mexicanos celebramos la eliminación del fuero. Movimiento Ciudadano luchó para eliminarlo en Jalisco y en Nuevo León. La última batalla la dimos juntos en la Cámara de Diputados y también la ganamos. ¿Pero qué creen? El PRI y sus aliados la echaron abajo. Por eso queremos ir al Senado, para ponerlos en su lugar. Quiero ser senadora para que los políticos no pasen por encima de los ciudadanos. Vamos a ir al Senado a poner orden. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano